Sin buscar encontré, sin saber bien por qué Hoy me siento distinta En tus ojos me vi y volví a percibir lo que ya no veía Intoxicando mi vida con las alas heridas Te entrego roto el corazón Enséñame a amar, enséñame más Te entrego mi cuerpo, mi serenidad No quiero dudar, no quiero pensar Desviste mis miedos, mi fragilidad Sé mi debilidad Aprendí a distinguir, vi tu luz en lo gris Cuando ya no creía Poco a poco me di, despertó la ilusión Que buscaba de niña Si es verdad o es mentira Aquí voy sin medida Quiero ser tal como soy Enséñame a amar, enséñame más Te entrego mi cuerpo, mi serenidad No quiero dudar, no quiero pensar Desviste mis miedos, mi fragilidad Sí, mi debilidad Enséñame a amar, enséñame más Enséñame más Mi debilidad 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 Gracias por ver el video